¡Hola gente! Estamos hoy en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a la llave, ¿vale? Otro videoclip, que tíos más grandes de verdad están sacando videoclip por viernes Eso que veis a... espérate... ahí... es una pegapis, ¿vale? Nada, venga, si quiero saludar, ¿vale? Es que está guapísima La utilizo para cuando me cabreo en el fornite, le cojo y le digo ¡Vámonos! ¿Sabes? Y se va la pobre atojado por culo, así que nada Yo la quiero mucho, así que nada, no a la violencia contra los animales, ¿vale? Ni contra los cerdos, ni contra nada Así que nada, espero que os mole la reacción de la llave, ¿vale? Como siempre no olvidéis compartirla con vuestros colegas si os mola Dejad vuestro like, suscribirse Utilizar mi código de creador en la tienda de fornite Y nada, seguirme en Instagram, que siempre lo utilicéis por pantalla y por la descripción Y casi nadie lo ve, así que nada Todo el mundo hará darle a fuego al código de creador y al Instagram Vamos a ver que han hecho con la canción Ya me cansé Fueron muy criticados en la anterior por el tema del autotune Por mí, todos los artistas, cantantes, abuelos que cantan Todos llevan autotune, ¿vale? O sea, hasta yo cuando hago a la canción Llevar a autotune Y es que es lo normal, ¿vale? Porque si no voy a sonar como una cabra, ¿sabes? Yo confié en esa mirada Sin saber que tú a mí me engañabas La misma que me dio las alas Por detrás es que me las cortabas Lo que mola es como Esta canción más en plan Cuando te dejas a la novia, ¿vale? Y dice, hostia, tío Es que he quedado último en el Fortnite Tío, el 99 Es como en plan Vaya Ya me cansé de caer en tus redes Ya me di cuenta que tú a nadie quieres Vas a acordarte de mí Y vas a sufrir Pa' que con otros no vuelves Yo ya me cansé De las mentiras que escondí a los ojos de esa mujer Me costó casi la vida volver a nacer Pero ya sé que yo no vuelvo a caer No vuelvo a caer Si yo ya me cansé De las mentiras que escondían los ojos de esa mujer Me costó casi la vida volver a nacer Pero ya... Es buena, tío, es buena Es buena Tiene flow, tío Tiene estilo, tío Tiene estilo, mola No vuelvo a caer No vuelvo a caer Parecía un ángel de eso No tenía duda Lo recapaciste cuando la vi desnuda ¿Cómo me ha cambiado el beat, no? Mi colega de arquero Uff ¡Qué guapo! Dime cómo vamos pa' las alturas ¡Ey! Pa' las alturas Si yo ya me cansé De las mentiras que escondían los ojos de esa mujer Me costó casi la vida volver a nacer Pero ya sé... El... Te queda muy bien Pero lo que pasa es que el... Cuando te has puesto como así afónico, ¿no? Que has ido a hacer las terminaciones Mmm... No sé, ahí... Más molado pero luego lo está pensando ¡Ay! ¡Ay! Me voy a peinar No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer Ya me cansé De tus mentiras y tu mala fe ¡Ya! De que me espiara Como si fuese Cance Díselo Antes de vivir de rodillas Yo muero de pie O sea... Vale 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 Letra sincera Letra buena Letra bonita Guay Y aunque sea pa' besarte Vete con otro que más de lo que yo te di no va a darte Me vale un carajo quien pueda enfadarte Si hasta tus amigas están de mi parte Y ya me cansé De que no viese que lo que tenía yo te lo entregué Y te perdoné pero tú a mí me lo... Yo ya me cansé De las mentiras que escondía los ojos de esa mujer Me costó casi la vida volver a nacer Pero ya sé que yo no vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer Ya, ya, ya Qué vicio, qué locura Hostia, que pone la llave ahí al fondo Venga, estás de coña, tío Creo que ni es con Photoshop ni pollas, tío Es que le han pegado pegatinas No me jodas que pone la llave, tío Sí Creo que sí, eh No me jodas, tío Qué guapo, tío Oye Chavales Os lo habéis sacado Por mí tenéis mis 10 Los comentarios haters como yo hago Les saludo, ¿vale? Y les digo que gracias por verme Y hasta luego Y nada, hay que hacer eso Hay que hacer eso porque si no Se te mete en ese tío De verdad O sea, los que hayáis visto la reacción De verdad Id al vídeo suyo, ¿vale? Decís que venís de parte mía O lo que queráis Pero dejadle un buen comentario Un comentario positivo Y nada Y a verlo Que la verdad Lo hago yo porque me gusta su música, ¿vale? Y realmente quiero que esa gente crezca Y que le den duro al tema Porque hacen muy buenas canciones Así que nada Todo el mundo al link de la descripción A darle fuego a esa canción, ¿vale? Y nada Espero que os haya molado Y como siempre Nos vemos en un próximo vídeo Como es mejor No olvidéis suscribirse Y dejar vuestro like Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!